Este 3 de junio, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informaron que para la próxima semana los precios de los combustibles y el gas butano no presentarán alzas ya que el gobierno ordenó asumir con sus recursos, es decir, desde el presupuesto generado desde los impuestos, dichos incrementos que corresponderían a la semana del 5 al 11 de junio del 2022. Según la nota de prensa, de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio de la gasolina super debería incrementarse 43 córdobas con 68 centavos el galón. En el caso de la gasolina regular, el aumento sería de 32 córdobas con 37 centavos el galón y el diésel, 27 córdobas con 3 centavos el galón. Sin embargo, no representarán el incremento. Con respecto al gas butano, el de mayor demanda en el país tampoco registrará aumento alguno. Con esta se cumplen más de ocho semanas que el gobierno decide tomar esta medida, ya que los precios internacionales continúan aumentando. En la nota de prensa especifican que desde inicio del año 2021 los precios internacionales del petróleo y sus derivados están afectando las economías de todos los países. En conclusión, los precios no deberían de variar para esta próxima semana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.